Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aprovecho para daros las gracias a todos por seguir mi blog y deciros que aún nos queda mucho camino por recorrer. Dicho esto, os traigo buenas noticias. Y es que esta semana celebramos el 50 cumpleaños de Desayuno con Diamantes, película de género comedia y dirigida por Blake Edwards basada en la novela de Truman Capote. Aunque se la conoce como una de las grandes películas de los 60, solo consiguió llevarse dos estatuillas de los Oscars de los 5 que estaba nominado, a saber, Mejor Canción y Mejor Banda Sonora. Esos dos premios fueron obra de Henry Mancini, compositor de la canción que da identidad a la película, Moon River. Muy bonita, por cierto. Pero si la identidad la otorga la banda sonora, el carácter lo aportan los protagonistas Andrew Hepburn y Josh Peder, un jovencísimo animal del equipo A. La película comienza en un Nueva York totalmente desierto. Se acerca un taxi y de él sale una mujer vestida de negro por Givenchy. Se acerca al escaparate de una joyería mientras se toma un café. Y solo con eso se nos presenta un argumento que tendrá siempre un elemento común que devolverá a los protagonistas a la realidad. La joyería Tiffany's. La trama de verdad comienza cuando un joven escritor se muda a un bloque de apartamentos y conoce casualmente a su nueva vecina. A simple vista parece un argumento muy sencillo, pero todo empieza a complicarse. El escritor tiene un doble trabajo de llevolo y está siendo mantenido por una mujer mayor. La vecina resulta que es una mujer impulsiva a la que le gustan mucho las fiestas de sociedad, la ropa de diseñador y por supuesto las joyas. Juntos se van descubriendo el uno al otro, el reprimido es ahora de su burbuja y la alocada parece que quiere sentar la cabeza. Ya que en toda la película su objetivo es casarse con alguien rico y ser la mujer de un señorito mimado de cuna. Así se van haciendo amigos y apoyándose el uno en el otro cuando tienen problemas. Que en este punto ella le gana muchas veces a él. Hay una cita de la película que refleja muy bien el carácter de la mujer. Y cito Los días rojos son terribles y en esos momentos lo único que me viene es ir a Tiffany's porque nada mal ocurre allí. Del argumento no quiero revelar nada más para no desmotivar a aquellos que no la hayáis visto. La recomiendo sin dudar, puesto que no se hace pesada ya que cada 5 minutos está pasando algo nuevo, se le cruzan los cables a Oli y la lía. Es una película entretenida, aunque de representación clásica. Pero eso no tiene por qué ser algo malo. Comentado ya el argumento, os cuento algunas curiosidades sobre la película. Por ejemplo, inicialmente la película iba a ser protagonizada por Marilyn Monroe por Expreso Deseo de Truman Capote. Pero el director prefirió pasarle el papel a Andrew Hedberg en contra de los deseos del escritor. Tampoco George Piddle fue la primera opción ya que el papel le llegó de rebote cuando, por incompatibilidad de fechas contra los rodajes fue rechazado por Steve McQueen que ya había adquirido otros compromisos antes. Originalmente, en la novela en la que está basada la película Holly, la patronista, era bisexual pero al entrar en la producción Andrew Hedberg ese matiz desapareció por completo, lo quitaron de los guiones. Otra curiosidad, la canción de Moon River fue expresamente escrita para la actriz que no tenía nociones ninguna de canto. Su interpretación, la escena en la que toca la guitarra en la ventana y canta esta canción fue casi eliminada de la película y se mantuvo por el empeño de la actriz. La canción se convirtió rápidamente en un clásico y ha sido versionada por múltiples cantantes como por ejemplo Frank Sinatra. Tiffany's, la joyería tuvo que abrir sus puertas en domingo para permitir el rodaje de las escenas ambientadas allí. En el apartamento de Paul aparece un gran retrato de fondo de Carlos III de España y aunque es una película muy buena incluso los mejores cometen errores. Por ejemplo, os comento que en la escena despedida en la estación de autobuses en el plano contra plano el cigarrillo que tienen en la mano va cambiando de mano. En una escena Holly se calza unas medias en su apartamento y a partir de ese momento en diferentes escenas que van después las medias van apareciendo o desapareciendo dependiendo de la escena. La última curiosidad que os traigo es que cuando Holly se sube a ver a Paul por la escalera de incendios el reloj siempre marca a las cuatro y media. Sin embargo, al cabo de un rato cuando la escena ya ha transcurrido dice ¡Oh Dios! Ya son las cuatro y media! Y resulta que ya llevan siendo luego un ratito. Así que dicho esto os recomiendo encarecidamente que la veáis sobre todo una tarde de otoño con la lluvia de fondo un bol de palomitas y paséis una tarde fantástica. Os aseguro que os va a gustar mucho la película. Un saludo y hasta la próxima.